hola hola yo soy cari estoy muy contenta de tenerlos nuevamente aquí en el canal el día de hoy les voy a estar mostrando tres formas de cómo pueden hacer sus libretas sus croqueras sus sketchbook no sé cómo ustedes lo llamen pero de una manera más sencilla sin tener esta máquina para hacer los agujeritos los el anillado de las libretas así que sólo vamos a utilizar la perforadora solo esta cosita que siempre tenemos en la casa que son de dos agujeros en este caso también tengo este que es un poquito más chico pero es de seis agujeros les voy a mostrar cómo se puede hacer con estas dos perforadoras voy a estar dividiendo en tres secciones para que ustedes lo puedan entender muchísimo mejor así que no olvides que ya puedes hacer clic en el botoncito de suscribirse para no perderte de ningún pedito que yo suba y también puedes dar mucho mucho amor a este videíto dejando tu manita arriba que eso me ayuda bastante a mí y ahora sí vamos a comenzar los materiales que vamos a utilizar es para cada una de las croqueras que vamos a estar realizando lo que necesitamos es tener papel para poder hacer la croquera la cantidad depende mucho del grosor que ustedes quieran que sea su cuaderno después también cartón piedra papel adhesivo cartulinas de colores cartulina blanca papel contact que es el adhesivo transparente para poder laminar vamos a necesitar cinta doble faz pegamento tijeras lápiz de papel regla estas pincitas para sujetar los papeles espirales metálicos y de plástico perforadoras la que ustedes tengan en su casita y muchas ganas para empezar para la opción número uno vamos a hacer de tapadura con adhesivo y va a tener espiral metálico lo primero que tenemos que hacer es idear nuestro diseño que va a tener la tapa y la contratapa de nuestro cuadernito este es el primer ejemplo que le voy a estar mostrando yo dibujé la tapa y la contratapa de la primera idea que me gustaba y luego lo pasé ya en digital lo estaba dibujando lo estaba como que arreglando y tienen que tener en cuenta que este dibujo tiene que estar en tamaño a 5 pero lo imprimen en tamaño a 4 tiene que estar exactamente en el medio de la hoja de agua dejando un poquito los bordes también del mismo color del diseño porque esto después se va a tener que doblar y para que no quede extraño al el momento de hacer los dobles siguiente que hacemos es de forrar el cartón piedra tienen que tener muy en cuenta que tiene que estar bien centrado con su diseño y luego vamos a ir cortando todas las esquinas dejando como margen 0,5 del cartón y el papel después doblamos cada uno de los lados primero empezamos con los que son más largos y terminamos con los más cortos el siguiente paso es de colocar las guardas las guardas sirven para poder dejar una terminación más bonita a la tapa y que no se vea el cartón o las imperfecciones que han quedado del paso anterior y así ya tenemos la tapa y la contratapa ahora lo que tenemos que hacer es perforar todas las hojitas y la tapa y la contratapa aquí les muestro cómo hacer su guía para poder hacer las perforaciones de manera vertical primero doblo una hoja a la mitad que esta hoja solo es para guía y lo voy marcando con un lápiz de papel en el centro luego de este centro le hago un centímetro para la derecha y un centímetro para la izquierda y así ya tenemos marcado la guía donde vamos a estar haciendo las perforaciones tienen que tener en cuenta que su rayita tiene que coincidir con la flecha de la perforadora para que todas las perforaciones coincidan en las hojas y en las tapas aquí estoy reciclando el espiral de una agenda que ya no utilizaba porque realmente no tenía este tipo de espiral pero les muestro que también ustedes lo pueden como que reciclar lo corté con tijera porque tampoco tengo esas pinzas especiales para que se quede bien bonito entonces no hay ningún problema después ustedes lo pueden lijar para que no les lastime y aquí ya voy colocando primero la tapa el que va enfrente luego las hojas y por último la contratapa luego voy presionando muy despacito para que no se deforme el anillo que quede muy bien por el cuadernito esta puntita lo engancha un poquito por el otro lado del anillo como que tiene esa curvita y le va a sostener y el otro que es más largo lo vuelvo a cortar con la tijera esta es la primera opción como pueden ver es de tapa dura utilice adhesivo para poder imprimir mi diseño en él y que me sea más fácil a la hora de forrar he utilizado anillos metálicos es un poco más elaborados con materiales un poquito más costoso pero es bonito ya para vender también este tipo de libretitas este sí que no está laminado para nada pero yo siempre les aconsejo que si pueden laminar que lo hagan pero hay muchos que les gusta como que dejarlo así así que yo también lo hice para probar qué tal aguanta este tipo de papel ahora les muestro cómo se hace en la segunda opción en la segunda opción haremos tapadura con papel adhesivo y espiral de plástico son los mismos pasos que el anterior empezamos a hacer los orificios en cada uno de los papeles la cantidad de papeles de esta creo que era que voy a estar utilizando va a ser de 30 el anterior era de 50 y hago lo mismo voy marcando la guía en un papel que no voy a utilizar que ya es reciclado haciendo primero la línea del centro y luego un centímetro a cada lado lo que hago aquí es de medir si las hojas que agarré la cantidad que agarré para perforar no se traba en la perforadora porque si se estaba tengan cuidado que la perforadora se va a atascar se va a atorar y no le va a salir bien las perforaciones entonces lo mejor es que hagan en poquita cantidad yo estoy aquí haciendo de cuatro en cuatro las perforaciones cuando utilizamos el cartón de piedra sólo vamos a poder hacer en esta perforadora que tiene dos agujeros porque en el de seis agujeros se va a atascar o sea por experiencia ya les aviso que no van a poder hacer no ser que tengan un grosor un poquito más bajo que el mío y así queda la perforación y aquí ya estoy haciendo en todas las hojitas que va a tener este cuadernito en este proceso es de tener mucha paciencia porque obviamente se hace de a poco de muy poca cantidad de hojas pero el resultado es muy bueno porque tenemos la guía sin la guía no nos va a salir bien les digo que siempre tienen que tener su guía que ese es el que van a utilizar en todas las veces que van a hacer las perforaciones de todas las hojitas que tiene su sketchbook o su cuadernito luego lo que vamos a hacer también es hacer las perforaciones en el cartón pero siempre le aconsejo que primero forren y luego le hagan la perforación porque siempre me olvido yo ya perforo y luego lo forro pero bueno les aconsejo que primero forren y después lo perfore que también para el cartón sirve la misma guía aquí voy a estar forrando es el mismo paso que el anterior lo mido muy bien y me ayudo con esta herramienta de repostería que de verdad facilita mucho a la hora de poder hacer los dobleces y ayudar que no tenga burbujas el plástico para poder laminarlo el plástico es el papel contact yo lo compré en rollo porque es muchísimo más barato que además ya me queda para otras ocasiones y es que lo necesito también corto las esquinas dejando 0,5 entre el cartón y la hojita para que tenga un margen de doblez y luego ya voy también acomodando el cartoncito de a poquito primero saco la puntita y luego ya voy doblando también los más larguito y luego lo más cortito aquí le pongo la guarda y esta guarda le he hecho un diseñito de pertenezco a de las metas notas para que tenga otra característica este cuaderno también y aquí ya tenemos todas las partes de la libretita lo único que queda es de medir el espiral de plástico y colocarlo esa es la única diferencia con el anterior el espiral y que está también laminado les muestro cómo corre muy bien las hojitas y que se puede cerrar sin ningún problema así quedó la libretita de la segunda opción vean qué bonito quedó este sí le hice el laminado en frío pero le he cambiado los anillos y le puse el de plástico que también queda bastante bonito y me encanta vean cómo es la parte de atrás la parte de atrás le he puesto como de las especificaciones que tiene la libreta para qué sirve cuántas hojas tiene el tamaño todo el gramaje todo lo que tiene que tener de información una libretita cuando uno quiere venderlo entonces aquí está véanlo me encanta demasiado está muy muy bonito las características de esta libretita como pudieron ver es de tapadura esto significa que tiene el cartón piedra utilicé papel adhesivo lo laminé y utilicé anillos de plástico haciendo los agujeritos con una simple perforadora ahora les muestro la tercera opción que ya es con la otra perforadora y un poquito más fácil y con cosas que puede ser que tengan en su casa esta libretita haremos con tapa blanda sin papel adhesivo y con espiral de plástico pueden ver yo ya tengo aquí bien separadito la agenda que quiero hacer en esta ocasión voy a estar haciendo de un pokémon y como pueden ver aquí yo lo ordeno muy bien para no equivocarme cuál imprimir primero ir viendo si está saliendo bien o no el color primeramente tengo aquí que sería como que la tapa o la portada luego tengo la guarda esto es opcional no siempre tiene que tener algo escrito encima sólo puede ser como un diseñito o una hoja en blanco pero a mí me gusta que tenga diseñito luego está la otra guarda que va en la contratapa que después van a entender un poquito mejor el orden y luego por último está la contratapa o la portada trasera no sé cómo se podría decir otro nombre hacemos lo mismo imprimimos nuestro diseñito todas las partes que va a tener nuestra croquera que sería la tapa la contratapa las guardas y el sobre si es que quieren hacer también un sobre aquí lo que vamos a hacer es laminar con papel contact estoy midiendo con una hoja a 4 para que éste sea exactamente de la medida que yo necesito para poder forrar mi diseñito lo que hago es de sacar solo una puntita doblar la parte de la hoja en blanco del papel contact me ayudo con esta herramienta que es de repostería pero yo ya lo voy a utilizar como una plegadora estiro el papel blanco de a poquito me ayudo a que no haya burbujas y lo voy pegando por el diseñito lo que hacemos luego es agarrar una cartulina un poco gruesa y medimos muy bien dónde va a estar las dobleces de nuestro diseño aquí me ayudo nuevamente con esta herramienta para que se puedan marcar muy bien las dobleces por todos los lados de este diseñito bien hermoso como utilice papel normal no es adhesivo voy a tener que usar pegamento y me gusta este pegamento en barra porque no arruga el papel no moja entonces pega bastante bien y el acabado es muy bueno así que centro muy bien la cartulina corto las esquinas como en las demás libretas y también aquí para los bordes coloco la cinta doble faz también en este paso pueden utilizar el pegamento en barra tómense su tiempo de poder hacer bien los dobleces de poder marcar bien de poder pegar bien porque de verdad lleva su tiempo pero después uno como que está contento con el resultado aquí hice lo mismo de poner cinta doble faz a la guarda para poder poner por la tapita ya que el pegamento creo que no iba a pegar muy bien en las zonas donde tenía el papel contacto de la tapa aquí lo voy centrando y lo pego a esta parte cita que es ya la contratada y así quedaron ambos la tapa y la contratapa está bien bonito me encanta demasiado ahora vamos con el siguiente paso que sería hacer un sobre tipo bolsillo que yo utilizo estas dos cartulinas que tiene como esta textura no sé muy bien si es tipo cuero o no sé pero me encanta demasiado y voy a utilizar estos dos colores justamente para que tenga un poquito de relación con el pokemon con el diseño que he realizado voy a escoger este colorcito y lo doblo verticalmente como están viendo de esta manera y me ayudó nuevamente con esta herramienta por esta parte que es un poquito más recto a que la marca del doblez esté bien bien plegado lo abro y colocó el rosado adentro de él luego como este es un tamaño oficio me ayudó de una hoja a 4 para poder marcar y que sea el tamaño que necesito en este caso que es el a4 y lo corto tanto el celeste como el rosado por las líneas donde he marcado si es que ustedes compran cartulina a4 este paso ya no lo van a tener que realizar lo pongo de nuevo en el medio me fijo bien que estén todo en su lugar que las esquinas coincidan y aquí lo doblo despacito para que ya tome la forma del sobrecito me fijo muy muy bien que queden en su lugar que las esquinas coincidan y luego necesito ayudarme con algo para que se marque muy bien las dobleces y ahí ya tenemos el sobrecito si ustedes quieren lo también pueden pegar la zona del celestito para que no se abra luego esta es la perforadora que voy a estar utilizando como pueden ver tienen tres medidas de la a4 b5 y a5 y no vamos a estar utilizando el botón porque vamos a hacer como si fuera que vamos a perforar una hoja a 4 utilizamos el tamaño a 5 para nuestro cuadernito pero nos guiamos con la medida a 4 para hacer las perforaciones y que esto quede muy bien donde nosotros queremos que esté hago las primeras perforaciones abajo luego lo giro para que también se puede hacer en la misma dirección tanto arriba como abajo luego lo hago en todas las hojas que va a tener este cuaderno yo me manejo de esta manera ya que es más fácil poder tener como una guía que sólo estén en los extremos el anillo ya que no vamos a poder hacer completo por la hoja entonces es un poquito más fácil hacerlo de esta manera y lo mismo vamos a tener que hacer con el sobrecito aquí yo por ejemplo lo estoy pegando la parte celeste para que no se mueva y que quede bien sujeto al color rosadito si es que no quieren pegarlo no hay ningún problema quería que esté bien segurito a la hora de hacer la perforación y que no haga todo mal aquí hago lo mismo pero abierto tuve que hacerlo cuatro veces porque no iba a poder hacer de una porque se iba a atorar por la perforadora entonces lo abrí y lo hice cuatro veces en cada lado y así quedó el sobrecito luego ya voy juntando todo lo mismo hago con la tapa y la contratapa hago las perforaciones guiándome siempre de la medida a cuatro que marca ahí en la perforadora en la última línea negrita que tiene en esa regla luego lo junto todo algo que coincidan los orificios mido el espiral para que quede bien y que no me falte si me sobra no hay problema porque después uno lo puede como que recortar aquí voy colocando de a poquito la verdad que poner espirales de plástico es muchísimo más fácil que el de metal al menos cuando uno no tiene la máquina profesional es muchísimo más fácil colocar este de plastiquito si es que ustedes lo pueden conseguir es muy bueno además que también hay de muchos colores sólo que yo no pude conseguir el que era celestito yo quería el de celestito el lila yo tengo pero es muchísimo más fino como para calendarios y esas cositas no no me sirve para cuadernos y así han quedado las libretas que he hecho el día de hoy la verdad que estoy muy contenta con el resultado le mostré más o menos todo lo que uno puede realizar con las cositas que tenemos en casa la perforadora creo que la mayoría lo tiene ese de seis agujeros y obviamente puede ser que no todos lo tengan pero si por ahí lo consiguen le puede también facilitar para hacer este tipo de libretitas con seis agujeritos los espirales también siento que se puede conseguir fácil en cualquier librería pero bueno cuáles gustó más a mí la verdad que me cuesta decidir un poquitito cuál de los tres me gustó más creo que este me gusta mucho el diseño pero no sé me encanta después posiblemente lo haga también en tapa dura para tenerlo con la tapita dura porque a mí me encanta que tenga la tapadura pero bueno los tres me fascina me encanta demasiado y cada uno va a ser para distintos tipos de técnicas de materiales porque este es una hojita más fina que puede ser como un es que yo creo que lo voy a utilizar así y estos dos son sí para técnicas mixtas que este lo estoy utilizando más para técnicas húmedas y este posiblemente lo voy a estar utilizando para marcadores así que estoy muy feliz con todo esto y espero que a ustedes también les haya servido este vídeo y ya saben que si les sirvió le pueden dar mucho mucho amor dejando su manita arriba que es una ayuda bastante a mí también pueden hacer clic en el botoncito de suscribirse que aparece ahí abajo para no perderse de ningún vídeo que yo suba aquí en el canal y no se olviden que también pueden dar mucho mucho amor en todas mis redes sociales que les dejo por aquí y en la cajita de descripción y nos vemos muy pronto en un próximo vídeo chau chau